Pues, hemos vivido una noche de mucha emoción, de mucha riqueza espiritual, de mucha unción. Yo tengo la sensación, como dicen las corazonadas, que este 21 de enero ha sido más participativo que todos los 21 de enero pasados. Porque eso fue algo que no esperábamos. Todavía anoche, cinco canales se conectaron a la transmisión. Entre ellos Televida. Televida, y era espontáneo. Era una cosa que llamaban a Giovanni y conéctame, las emisoras, los comunicadores. Yo aprovecho para darle las gracias a todos. Roberto Cabada en su canal también personal se conectó. La Z101. El canal oficial era Colorvisión, el 9. Y después toda la red de canales de televisión. Televida, Mía TV, Coral, Telesistema, Teleantilla. Bueno, me van a enviar una lista de todos los participantes en esta transmisión. Y todos lo hacían lleno de ilusión. Porque también hay que saber que eso implicaba que un técnico iba a tener que estar toda la noche atento a esa conexión. Que no era conectar e irse a dormir, sino que también hicieron vigilia. Y aquí todos los técnicos que vinieron, que hace varios días estaban preparando todo esto. Ha sido algo que solamente lo podemos entender como inspirado por la Virgen. Padre, muchos peregrinos no pudieron venir como cada año. Yo de hecho todos los años lo veo a usted con mucho trabajo. Un mensaje para toda esa gente que viene año tras año, incluso a nivel internacional. Pero que en esta ocasión le tocó vivirlo desde sus hogares. Por eso Dios inspiró a la productora periodista Dilenia Tattoo, que nos presentó un proyecto maravilloso. Y que el Banco Popular nos apoyó con todo. Todo. Hasta el refresquito, el chocolate, el café. Lo ofreció también a los técnicos y a los equipos de trabajo. A los hermanos que no pudieron venir, precisamente quisimos llevarle a sus casas, a la transmisión. La imagen de la Virgen, que rara vez se abre el relicario, la urna, donde está el sagrado cuadro. Anoche se abrió para que la cámara pudiera entrar, captar la imagen y llevarla a los hogares. Y era el deseo de que todos en sus casas tuvieran la oportunidad de participar. A tal punto que yo conozco hermanos que me dieron que posiblemente participarían una o dos horas. Y luego yo a media madrugada, a las cuatro de la mañana, escribía por el WhatsApp. ¿Estás despierta? Dice, sí, estoy despierta. Porque cuando se conectaron con la transmisión, ya no quisieron despegarse. Es algo que yo no me lo esperaba, pero claro, Dios y la Virgen son los que obran. Yo creo que nuestro país y el mundo vamos a salir de esta situación que estamos viviendo. Y que los 100 años que vamos a celebrar próximamente, los vamos a celebrar con una gran participación del pueblo dominicano. Yo tengo esa esperanza, esa certeza, y se lo hemos pedido a la Virgen a lo largo de toda esta noche que hemos vivido esta experiencia de vigilia aquí en el santuario. Hoy la Basílica cumple 50 años de que por primera vez abrió sus puertas. En aquella ocasión, la orquesta sinfónica interpretó, acompañó a la primera Eucaristía solemne con delegaciones de diferentes partes de nuestra América y legados que vinieron enviados por el Papa. Y hoy día lo hacemos desde la sencillez, pero sin embargo, a través de estos medios, la Virgen entró a todos esos lugares, porque había personas conectadas en Portugal, dominicanos, en Alemania, en Roma, Nápoles, en Madrid, Canadá y obviamente Estados Unidos. Y enviaban mensajes, mensajes preciosos. Ya al final, cuando estaba por amanecer, una de Canadá dio su testimonio. A mí me sacó la lágrima. O sea, ella le decía felicidades. ¿Y cómo le hablaba? Con, tú eres mi amor, mi tesoro. Tú me cuidas. Era una cosa preciosa. Son vivencias que uno la vive siempre. Yo recuerdo en una ocasión, la gran fila que se arma y venía una señora y cuando estaba frente al cuadro, marcó el teléfono a otra persona y le dijo, ya estoy delante de ella, pídele lo que tú quieras. O sea, es una sencilla manifestación de fe y de amor. Y eso tiene su respuesta. Respuesta. Padre, usted tiene muchos años al frente de esta basílica, de esta catedral. Su misión recibiendo a tantas personas. Háblanos un poco de su experiencia particular. Mi experiencia particular, lo que ya aludía, ha sido una gran riqueza. Un crecimiento personal y espiritual. Porque he podido vivir de primer orden, de primera línea. Lo que Dios hace, por intercesión de la Virgen, en todos los que llegan aquí. Cada uno trae una historia, pero no es una anécdota, no es una fábula, es una experiencia vivida. Y son muchos los que vienen. Y yo he podido constatar y vivir esa experiencia de cómo la Virgen, no hay nada que le pidamos. Y que si conviene para nuestra salvación, ella no los alcanza de parte de sus divinos hijos. Yo agradezco a ella, cada día, que quiere tenerme aquí. Cuando la gente me pregunta, y todavía usted está allá, bueno, la Virgen y el Obispo me tienen allí. Cuando yo decida, ya me iré a donde me mande el Señor. Tuve un intérvalo en mis estudios en Roma, de tres años. Y al volver otra vez a la casa de ella, ya van cuatro años. O sea, diez es la primera vez, cuatro ahora, catorce años. De mi ministerio, que son veintiuno, justamente tengo ahora veintiún años de ordenado. Pues de esos veintiún años, la mayor parte la he pasado aquí en el santuario. Bueno, Padre, muchísimas gracias, muchísimas felicidades también por esta celebración. Todos nos felicitamos, porque es una riqueza, es una bendición para todo el pueblo dominicano. Todos tenemos que felicitarnos y celebrar con júbilo este día glorioso, este veintiuno de enero, en honor a nuestra Santísima Madre. Que viva la Virgen de la Alta Gracia. Que viva. Muchísimas gracias, Padre Evaristo, responsable del cuidado, de la atención de todo este santuario, de todo el pueblo dominicano. Gracias a todos, a este pueblo querido que tanto ama a la Virgen. El mensaje de la Virgen, siempre lo repito, no es otro que adorar a Cristo Jesús, llenarnos de su amor, vivir el Evangelio. Como ella misma nos lo recuerda, capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Hagan lo que mi hijo les diga. Ese es su mensaje, y es lo que intentamos hacer, y es lo que queremos hacer. La Virgen nunca quiere los tributos para ella, son para su hijo. Cuando la vemos en su cuadro, ¿qué vemos? Una mujer de fe, de rodillas, contemplando a su Dios y Señor, que nace de sus entrañas. Es una cosa bella, verdaderamente cuando podemos adentrarnos en este misterio, podemos entender el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, mucha felicidad en este día.